¿Qué? ¿Y la Kini? ¿Se suponía que tenía que estar aquí? ¡Hola precioso! Hola gente, ¿cómo estamos? Bienvenidísimos a un video más del día de hoy. Amanecimos ricas, sabrosas, deliciosas parquitas. Yo puedo. Estaba en el parque de Izalco, ya conocen ustedes, ya venimos a grabar aquí una vez. Pero el día de hoy es algo diferente. Traemos uno, un videíto ahí con nuestro queridísimo amigo. Este, Chue Vlogs, así está en la página de Facebook, así que pueden ir a visitarlo. Ahorita nos vamos a echar una platicadita. Ustedes pueden ir a ver el video en el canal de él, la página de él. Ahí lo pueden visitar, estuvimos compartiendo. Conocí ahora un lugar de Izalco, que aunque yo visito Izalco, pero no conocía eso. Así que yo no le voy a adelantar nada para que ustedes puedan ir a visitar el canal de él. Y por supuesto, verlo ahí. Así que chicos, yo ya hice la introducción del video. Bueno. Me quedo ya con ustedes. Buenas, buenas. Buenas. Nos vamos a presentar ya. Este, yo mencioné la página de Facebook, Chue Vlogs, ¿verdad? Y el de YouTube, Chue Vlogs también. Porque me fui a suscribir cuando me dijiste, pero no, este, no me acuerdo. No aparecía así, no aparecía así. Solo en YouTube no le había cambiado, porque no aparecía así. Ah, pues sí. Chue, Chue aparecía. Ajá. Pero yo sí de lo cambiar. Sí. Ya está, así que Chue Vlogs en todas las plataformas. Todas. Ajá, vaya, así que quiero también preguntarle su nombre, para que aquí nuestros suscriptores conozcan. Pues mi nombre es Liliana Yamilet, pero todos me dicen Lili. Lili, el canal conocida como Lili. Lili, sí. ¿Y la peque? Ella es Genesis. Adriana. Ya la vi bien activa también en el video. Sí. Todas le dicen Genesis. Ya se la pegó a esa pequeña. Claro, la vi bien activa ahí. Pero, sí. Esta niña es Coluceja, lo que le enseño para que haga, una vez. Claro, ahí está, pues sí. Y apoyándole. Y pues, aquí su servidor Chue. Bueno, mi nombre es Edgar Chue, pero ahí en la página aparece como Chue Vlogs que están ellas de integrante. Así que ahí ustedes pueden ir a ver el contenido que hemos estado haciendo. Y de antemano les digo que pues ahorita, ahorita mismo, no estoy seguro. Estuviendo contenido así, tres o cuatro videos al día. Porque como estoy estudiando, pero quiero mantener la página. Así que estoy haciendo dos videos al día, un video al día. Así, poco a poco. No, pero algo, algo. Y sesión de fotos que le va a tocar ahí. Ahí va a estar una sesión de fotos. Ellas van a ver, oh mío, ¿cómo es posible que sucesa? Así que ahí la van a ver. La van a ver. Yo me hubiera bañado hoy. La agarramos a quemar ropa. Y como lo que ella nos dijo, lo que no se improvisa sale mejor así. Al menos me hubiera hecho pestañitas y nada. O la uña, tipo. Sí, la uña, por Dios. Vale, yo quiero preguntarles aquí, ¿cómo nace el canal? ¿Cómo nace este proyecto? Pues el proyecto lo empecé solo. Empecé tomando fotos porque también me gusta tomar fotos. Lo cual los videos no había empezado porque siempre existen los nervios, la pena. Pero empecé subiendo las fotos hasta ahí. Luego pues que surgieron otras cosas de otros proyectos, estuve en esos proyectos. No me gustó mucho el que me dijeran que querés tu página o la mía. Entonces al final decidí eso, pero no me sentí a gusto. Continué con lo mío que pues siempre uno dice, ¿qué tal la gente no la apoya? Ya ponen lo negativo uno. Entonces al final yo me decidí y por ustedes estoy. Ya hace poco la integrada de ella. Ah, ya hace poco. Sí, yo no, 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 o sea, bueno, sí sabía que tenía un canal pero nunca lo ponía. Sí, solo veía fotos y todo eso. Pero al final igual va, yo le dije que hiciera videos, que hiciera en su propio y que siguiera pues que algo le iba a salir. Y hasta hoy pues gracias a Dios con el apoyo de la gente ha subido ya. Sí, de por cierto pues solo, bueno de por sí solo es ella, una prima más que tengo y otro amigo. Pero el amigo es de que por el trabajo, depende todo como vos. Y aparecen, uno, 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 dos, tres, igual mi prima como estudia. Cuando hay tiempo, sale. Pero las que más activas están, son ellas dos. Ellas son las que me están apoyando. Ahí le estamos echando la mano. Así es, este, bueno, el video de hoy como les dije se trata algo diferente de conocerlos a ellos como canal. Y pues por supuesto seguir colaborando para que podamos así crecer en estas, en estas plataformas. Pues que gracias a ustedes es que no te vemos. Sí, exacto. Todo el trabajo que uno hace es por ellos. Para llevarles las mejores tomas de videos, fotos, en mi caso. Y pues ahí estamos complaciendo a los que ellos gusten y quieran ver. Bueno, así que ya algo ahí, escuchamos ahí que estudia, escuchamos a Chue decir estudio. Vamos a preguntar que estudia. Sí, ya sabes. Estoy estudiando doblemente porque estoy estudiando lo que es el bachillerato a distancia. Y estoy agarrando un técnico en Ágapo. Entonces ahí estoy con el técnico de aire acondicionado y es de pineración. Interesante, ¿eh? Súper interesante, la verdad. Sí. Porque, bueno, si no era esa carrera, iba a ser el electricista. Y sí, imagínense, lleva a dos. Entonces estamos hablando de que consume mucho tiempo. Sí. Y pues también vamos a conocer algo de Lili. ¿Qué hace Lili? Ah, pues prácticamente me dedico al hogar, trabajo, a la niña. Y pues por momentos andar con él porque no es siempre todo el tiempo también. Sí. Hay momentos que, y también, igual va, hay momentos que sí tengo el lugar, pero me gusta ir a desestresarme en el fútbol. Entonces, van a jugar a fútbol. Son de las que quiebra las cascadillas. Ah, que nos enseñe. No, porque son de las que meten las cascadillas. Yo no soy plegista, pero sí, me gusta bastante el fútbol. Ajá. Me encanta el hornito. Así es, de todo un poco. ¿Tiene libre las tardes? Pues no digamos libre, porque me dedico a mi oficio, las niñas, las tareas más que todo. Bueno, y momentos con él que hay que grabar. Sí. Ajá, porque yo le iba a pedir que me vaya a entrenar, pues. O sea, hay una cancha. En frente de la casa está la cancha. Hay una de básquet y una de fútbol. No, pero ya llegué ahí. Hay idea de cuál desea de estrenar. Vamos a ir. Yo no sé qué de básquet, sino no mucho. No puede ver. Pero de fútbol sí. A Juan Pablo, que es la de básquet. Va. ¿Quieres ir vos? Hay que llevarlo también. Lo vamos a llevar a que conozca. A él le gusta, a él le gusta siempre. Allá en Cali, Costaúna. O sea, una canchita va. Y él siempre pide que vayamos, pero ahí la cierran. No, ahí no. Ahí está cerrado. Eso está libre. Solo cuando hay un evento que la piden prestado hace. Bueno, de lo contrario. Pasa día y noche. Bueno. Y también quiero preguntarles acerca del canal. ¿Qué es el contenido? ¿Qué graba? Para que vayan conociendo. Bueno, como decíamos, mi contenido no es solo directamente de alguna cosa, alguna rama, como alguna más de solo fruta, solo comida y así. Pero, el mío es variado. De lo que sea, de lo que caiga, de lo que le gusta a la gente. Todo en el momento. Todo. Yo como así digo también. de lo que caiga en el momento. Sí, porque si uno se enfoca solo en comida, y dice, ¿qué más hago? Después ya no, después de los frijoles ya no hay que más agravar. Y eso sí. No, ahí va de todo. ¿Llevan cuánto tiempo? Y ahorita empezando los seis meses. ¿Seis meses? Lo que va prácticamente del año. Sí, del año. Porque, pues, me detuve un año. Buen tiempo. A eso iba, a eso iba. ¿Han habido, este, en lo que va del tiempo, han habido caídas? ¿Han habido momentos que se han estancado? Sí. ¿Que han dicho, ya no vamos a grabar? Pues, yo sí me detuve en ese año. ya no voy a grabar. Por unos motivos de otro canal. Y, pues, no grabé. Siento que en ese año, pues, sí, me hubiera apoyado mucho la gente. Lo que hoy en día está haciendo con otras personas, que nos van apoyando. Demasiado. Sí, este, bueno, yo creo que todos pasamos por ese momento. Si no es por otros, por terceros, es porque no sentimos el apoyo, o como realmente debe ser, pues, porque nosotros subimos un video y tenemos la esperanza de que este sí va a pegar. Este va con todo. Y, pues, uno le mete y... Sí. No siente la cosa. No, no me voy tan lejos. Hace poco de lo que yo soy de aire y refrigeración, yo grabé un video para mostrarles lo que, pues, hago. Y el video, pues, gracias a Dios, la gente le gustó mucho. 2020. Es algo que yo, pues, no lo haya sentido, pero a la gente le gustó. Entonces, pues, yo me alegro por eso. Así me dice mi mamá. No, me dice, si vas a hacer una toga y un cabrón, rapidito, vas a llegar a miles de vistas, me dice. Sí, pero es algo bueno. No. Porque me dice ella, este, mi mamá tenía la página y el canal de YouTube era de costura. Poca vistas, poca vistas que lograba y se desanimó. Se desanimó. Sí, la verdad que es de seguir machacando y machacando y de persistir, porque si uno dice que ya no, se acaba solo. De igual forma, como hay comentarios bonitos, hay comentarios malos. Pero por eso no hay que dejarse de ir. En mi caso, es comentario malo, le doy, me encanta, me importa, y pues, le doy las gracias por haber comentado. Pues, si, no hay que estar peleonera, la mamá está peleonera. En mi caso, no. Y me dice, deja a los ojos, me dice, ay, no, yo no sé, le doy a mí, yo me meto a pelearle. Sí, me imagino, me imagino. Pero ya, ya dejé eso, ya no la hago. Ya no, ya no, ya no, ya me reviste. Bueno, ya estamos ahí, dice. El proceso. Bueno, eso es cierto. Es cierto, me tengo que controlar. Ay, Dios me viene a controlar mi lengua. El hablado, yo. Eso es de todos los días. Sí, pues, a veces a uno es entre las personas más allegadas que me dan comentarios así. Entre la misma familia, no me vamos a leer. Hay que echar los aceites, para que rebanes. pero como dicen aquí, sabrosa, deliciosa. Porque puedo, porque yo puedo. Hombre, mi baile sí pega. Estoy haciendo este, en vivo, en TikTok, y este, ya me preguntan, ¿cómo amanecimos? Ahora está bien, y siéntate. Lo único que yo, yo te sabría decir, para que yo en TikTok casi no me meto. Bueno, ahí me pueden buscar, pero no subo contenido, porque por el momento, pues, uno hace milagros como que tiene, así que con el teléfono, yo hago milagros. TikTok paso diez minutos, para que me entre a la aplicación. Entonces, es complicado. Estamos mal gente, necesitamos mucho apoyo, ya saben, ahí en las páginas, necesitamos patrocinadores, ustedes saben, si alguien quiere colaborar, claro que sí, bienvenida. ¿Puedes? No es posible. Claro. Las ayudas, con lo que usted quiera colaborar, ahí están las páginas de Facebook, Shue Vlogs, y por supuesto, Jacket Ventura. Así que ahí nos vamos a ir despidiendo, muchas gracias aquí por invitarme. Gracias por haber venido, gracias por aceptar la invitación, y estamos próximos a ir a Calumbo. Sí, ya ves. Tenemos que ir a bañarnos, a darme el champuzón allá también. correcto. Así que no se pierdan ahí el video, en la página. Sí, en la página. En la página de Facebook, Shue Vlogs, ahí va a estar. Voy a conocer ahí un lugar de Izalco, pues que no les voy a mencionar, para que vayan a ver el video. Pero es un lugar de comida. Sí, sí, de comida. Lo que me gusta a mí. Nos vemos en un próximo video, gente, que Dios me lo bendiga, me lo tiene de salud, y un antes trabajo. Hasta un próximo video. Adiós. Adiós.